bendiciones muchachos una vez más darle las gracias a ustedes a sus encargados y a sus padres de familia por todo el apoyo que han tenido a la hora de realizar los trabajos sé que no ha sido fácil sé que ha sido un proceso difícil todo lo que hemos pasado pero sé que con dios y con el apoyo de nuestra familia vamos a salir adelante este primer semestre pudimos observar y pudimos ver que era artes industriales un concepto el concepto de planos tipos de planos y la transformación de la materia prima para este segundo semestre muchachos vamos a ampliar un poquito más los conceptos y vamos a ver un poco más sobre herramientas y sobre salud ocupacional también recordarles que todo el grupo va a recibir artes industriales de mi parte muchachos darle las gracias y desearles unas felices vacaciones